El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis No queremos que éste sea nuestro Rey En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios El Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 28 Vamos a ver un grupo de personas fanfarronas Un grupo de personas que se oponen a las cosas del Rey, a que el Rey sea Rey Y vamos a ver en este Evangelio que la Palabra de Dios reserva un castigo a todos aquellos Que no son amigos del Rey, escuchen bien Y están en contra del Rey, hacen la oposición al Rey El Rey es Cristo Y hay muchas personas que sin ir a misa, que sin ir a las cosas de Dios Andan hablando en contra de las cosas de Cristo Fanfarrones y fariseos Vamos a ver de qué trata la Palabra de Dios hoy Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 28 Oído al tambor, paren la oreja Los buenos somos más Y llegó la hora de evangelizar Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre El Rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre Que viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día Los soportó con entereza Porque tenían puesta su esperanza en el Señor Llena de generosos sentimientos Y uniendo un temple viril a la ternura femenina Animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida Ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo Ha sido Dios, creador del mundo El mismo que formó el género humano y creó cuanto existe Por su misericordia Él les dará de nuevo el aliento y la vida Ya que por obedecer sus santas leyes Ustedes la sacrificarán ahora Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos Y Antíoco trataba de ganárselo no sólo con palabras Sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz Con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres Lo haría su amigo y le daría un cargo Pero como el muchacho no le hacía el menor caso El rey mandó llamar a la madre Y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó Se acercó entonces a su hijo Y burlándose del cruel tirano Le dijo en su lengua materna Hijo mío Ten compasión de mí Que te llevé en mi seno nueve meses Te amamanté tres años Y te he criado y educado Hasta la edad que tienes Te ruego hijo mío Que mires el cielo y la tierra Y te fijes en todo lo que hay en ellos Así sabrás Que Dios lo ha hecho todo de la nada Y que en la misma forma Ha hecho a los hombres Así pues No le tengas miedo al verdugo Sigue el buen ejemplo de tus hermanos Y acepta la muerte Para que por la misericordia de Dios Te vuelva yo a encontrar con ellos Cuando la madre terminó de hablar El muchacho dijo a los verdugos ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey Yo obedezco los mandamientos de la ley Dada a nuestros padres Por medio de Moisés Y tú, rey Que eres el causante de tantas desgracias Para los hebreos No escaparás de las manos de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responderemos todos Escóndeme Señor Bajo la sombra de tus alas Escóndeme Señor Bajo la sombra de tus alas Señor Hazme justicia Y a mi clamor atiende Presta oído a mi súplica Pues mis labios No mienten Escóndeme Señor Bajo la sombra de tus alas Mis pies en tus caminos Se mantuvieron firmes No tembló mi pisada A ti mi voz elevo Pues sé que me respondes Atiéndeme Dios mío Y escucha mis palabras Escóndeme Señor Bajo la sombra de tus alas Protégeme Señor Como a las niñas de tus ojos Bajo la sombra de tus alas Escóndeme Pues yo Por serte fiel Contemplaré tu rostro Y al despertarme Espero saciarme De tu vista Escóndeme Señor Bajo la sombra de tus alas Aleluya, aleluya Yo los he elegido del mundo Dice el Señor Para que vayan Y den fruto Y su fruto Permanezca Aleluya El Señor Este con todos ustedes Mis hermanos Les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén Y la gente pensaba Que el reino de Dios Iba a manifestarse De un momento a otro Él les dijo esta parábola Había un hombre De la nobleza Que se fue A un país lejano Para ser nombrado rey Y volver como tal Antes de irse Mandó llamar A diez empleados suyos Les entregó Una moneda De mucho valor A cada uno Y les dijo Inviertan este dinero Mientras regreso Pero como sus compatriotas Lo aborrecían Y enviaron detrás de él A unos delegados Que dijeran No queremos que este sea Nuestro rey Pero fue nombrado rey Y cuando regresó A su país Mandó llamar A los empleados A quienes había entregado El dinero Para saber Cuánto habían ganado Cada uno Se presentó El primero Y le dijo Señor Tu moneda Ha producido Otras diez monedas Y le contestó Muy bien Eres un buen empleado Puesto que has sido fiel En una cosa pequeña Serás gobernador De diez ciudades Se presentó El segundo Y le dijo Señor Tu moneda Ha producido Otras cinco monedas Y el señor Le respondió Tú serás gobernador De cinco ciudades Se presentó El tercero Y le dijo Señor Aquí está tu moneda La he tenido guardada En un pañuelo Pues te tuve miedo Porque eres un hombre Exigente Que reclamas Lo que no ha invertido Y cosecha Lo que no ha sembrado El señor Le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca Te condeno Tú sabías Que yo soy Un hombre Exigente Que reclamo Lo que no he invertido Y que cosecho Lo que no he sembrado ¿Por qué pues No pusiste Mi dinero En el banco Para que yo Al volver Lo hubiera Recobrado Con intereses Después le dijo A los presentes Quítenle a este La moneda Y désela Al que tiene Diez Le respondieron Señor Ya tiene Diez monedas Y él les dijo Yo les Aseguro Que Al que tenga Se le dará Y nadará En la abundancia Y al que no tenga Aún Lo que tiene Se le quitará En cuanto a Mis enemigos Que no querían Tenerme Como rey Tráiganlos aquí Y mátenlos En mi presencia Dicho esto Jesús Prosiguió Su camino Hacia Jerusalén Al frente De sus discípulos Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Amadísimos Hermanos Invoquemos La presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra Vida Pidámosle A él Que nos Asista Que nos Acompañe Que prepare Nuestro Corazón Y nuestra Mente El terreno Donde vamos A sembrar La semilla De su palabra Que nos Haga Tierra Fértil Pidámosle Al Espíritu Santo La gracia De poder ser Buenos Administradores De los bienes Que Dios Nos ha regalado Digamos Todos juntos Santo Y divino Espíritu Llénanos Plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos Siguen a través De las redes sociales Les saluda El padre Marcos Galvis Un abrazo En la distancia Para cada uno De ustedes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mis hermanos Quienes a esta hora Del día Están compartiendo El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Me alegra mucho Poder estar Con ustedes Hoy Miércoles Diecisiete Del mes De noviembre Bueno ya se acerca Diciembre Los motivo a todos Los invito A que vamos a ir Haciendo el pesebre De navidad Vamos a ir haciendo El nacimiento En nuestras casas Vamos a hacer este año Un pesebre Grande Vamos a darle La oportunidad A este Nacimiento A este Esta festividad Que vamos a tener Ahorita Desde ya Les motivo A todos A hacer Su pesebre Quiero agradecer A todos los hermanos Quienes han Puesto su granito De arena A través de ropa De comida A través de Medicina A través de una Colaboración De un granito De arena Para este trabajo Esta actividad Que vamos a hacer El 23 de diciembre Con los niños En Santa Rosa Ya están llegando Las cajas Ya están llegando Las cajas Bendigo y alabo a Dios Por la ayuda De tantas personas Para esta actividad Que tenemos Ahorita En diciembre Dios mediante Y María Santísima Gracias Que el Señor Le bendiga Ahí en la pantalla Aparece el número De teléfono De mi hermana Cualquier persona Que todavía Estamos a tiempo Que quiera Enviar su cajita Su donación Su granito De arena Lo puede hacer Y puede contactar A mi hermana Para hacer el envío Ahí está el número De pantalla El número De teléfono Hoy la palabra De Dios Está tomada De San Lucas Capítulo 19 Versículo 11 Al 28 Y San Lucas En el capítulo 19 Versículo 11 Al 18 Nos va a mostrar En este día Tres tipos De trabajadores Tres tipos De obreros Tres tipos De personas Que están En el trabajo Tres tipos De responsabilidades Distribuidas Empleados Buenos Excelentes Muy buenos Empleados Normales Y empleados Malos Muy malos Jesús iba camino A Jerusalén Ahorita El próximo domingo Vamos a tener La solemnidad De Cristo Rey Y por eso En la lectura De esta semana La lectura De estos días Están enfocados En el reinado Jesús Iba camino A Jerusalén Y quiso Y quiso hablarles A los apóstoles En una parábola Y Jesús Dice Bueno Había un hombre De la nobleza Es posible Que fuera Nombrado Rey De la nobleza Era una Persona Común y corriente Pero como Pero como era La nobleza Podía ser Nombrado Rey Pero antes De irse Para ser Nombrado Rey Para ver Si lo habían Elegido Llamó A tres Empleados Suyos A uno Muy bueno A otro Regular Y a otro Flojo Y le dio La misma Moneda La misma Cantidad Una moneda Y le dijo Vayan y Trabajen Se fueron Uno se puso A trabajar El otro También Y el otro Escondió La moneda Cuando aquel Hombre Vuelve Ya nombrado Rey Le dice A la gente Miren Llámenmen A los tres Obreros A los tres Trabajadores Que vengan A darme Cuenta Y lo llamaron Pasó el primero Le dijo Mire usted Me dio Una moneda Y ahora Tengo aquí Diez Y el Jefe El rey Dijo Muy bien Siervo Buenísimo Te voy a dar Diez Diez locales Diez comunidades Diez Pueblos Para que vayan Y los gobiernes Será gobernador De diez El otro Le dijo Bueno A mí me puede De esta manera Me diste Y ahora Te entrego Cinco más Cinco monedas Cinco talentos Te entrego Cinco Excelente Ahora será Gobernador De cinco Y pasó El último Que no era Tan bueno Como un flojo Un flojonazo Así como Mucho de Bueno Ustedes Los conocen ¿Conocen algún flojo Algún perezoso? ¿Conocen? Ven así Señor Tuve miedo Escondí tu moneda No hice nada Pero aquí está Lo tuyo Siervo malo Tírenlo Sáquenlo De aquí Y lo castigaron Por flojo Lo castigaron Por siervo malo Por siervo Perezoso Dios no quiere Flojos Dios quiere Gente Trabajadora Dios no quiere La pereza La pereza Abarca a la persona Y no la deja Ni pensar Y le dijo Láncenlo Tírenlo Por allá En las tinieblas Y a los que no querían Que yo fuera rey Pues también Castiguenlo Y así Jesús Sigue su camino A Jerusalén Así sigue Jesús Su camino A Jerusalén ¿Qué nos enseña La palabra De Dios hoy? ¿Qué te enseña A ti? ¿Qué tipo De empleado Eres? ¿Qué tipo De persona Eres? Habían dos Bandos Vamos a ver En cuál Bando estamos Había un Bando De los que Sí apoyaban Al rey De los que Sí querían Que fuera rey Había un Bando De los que Sí querían Que fuera Proclamado Como rey Aquel hombre Y a ese Grupo De personas Que sí querían Que se proclamara Como rey Eran amigos De aquel hombre De la nobleza El hombre Lo llamó Por confianza Y le dijo Miren Ustedes son mis amigos Le voy a entregar Esto Un talento De oro Una moneda De mucho valor Para que la trabajen Para que la inviertan Para que hagan algo Y ellos Que eran amigos Conocían Como era Fíjense Fíjense Que cuando le preguntan Al más flojo ¿Qué tienes tú? Aquel hombre dice Yo sé que te gusta Recoger Donde no has sembrado Eres una persona Muy exigente Sí sabía Quién era Sí lo conocía Sí era su amigo Pero la flojera No lo dejaba Trabajar Tuve miedo Y escondí la moneda La guardé Bien guardadita Bien escondida Aquí está lo que es tuyo Y había otro bando Había otro grupo De personas Que eran los que No querían al rey Y enviaron Opositores Enviaron personas Que dijeran No lo queremos No lo queremos Pero igual Se lo hicieron Rey ¿En qué lugar Estás tú? ¿En los amigos De Cristo O en los enemigos De Cristo? ¿Quiénes son Los enemigos del rey? ¿Quiénes son Los enemigos de Cristo? Toda persona Que está en contra De la fe ¿Quiénes son Los enemigos de Cristo? ¿Quiénes son Los enemigos del Señor? Toda persona Que está en contra De la fe cristiana Aquí llámese ateo Persona que dice No creer en Dios Aquí llámese Cristiano Persona que dice Creer en Dios Pero ataca A la iglesia Y de esos tenemos Muchos No sé si usted Conoce alguno Andan atacando Al Papa Andan atacando A los obispos Y andan atacando A los sacerdotes Que dicen ser cristianos Se llenan la boca Diciendo Yo soy cristiano Hasta monaguillo Fui de niño Hice mi primera comunión Pero es que los curas Son esto Y empiezan a hablar Pestes Y vagabunderías De la iglesia Esos son los que no quieren A Cristo Dicen ser cristianos Y no van A la misa Esos son los enemigos Del Señor No se confiesan No se confiesan No se han casado Colocan un pero Para las cosas De Dios Esos son los enemigos Los que no quieren A Cristo Como Rey Los que no quieren Al Señor Que reine en su vida Ese es un grupo De personas Aquellos que dicen Llenarse la boca Yo creo en Dios A mi manera No tengo que estar metido En la iglesia Dándome golpes De pecho No tengo que estar metido Es más Yo soy más bueno Que los que van a la iglesia Yo no robo Yo no mato Los que van a la iglesia Se lo viven es criticando Dice la palabra de Dios Que de esos hay muchos Que no quieren A Cristo como Rey Y por eso Actúan de esa manera Lo rechazan Es que yo veo Un cura en esto Yo veo un cura en aquello Yo conocí un cura Y los curas son esto Y aquello Y las monjas también Y dentro de la iglesia Lo que hay es hipócrita Oye Perteneces a aquellos Perteneces al grupo Perteneces al bando Perteneces a aquellas personas Que no quieren Que Cristo reine Porque si tú quisieras Escuche bien Tú que dices No ir a misa Tú que te dices ateo Tú que te dices cristiano Y andas criticando a la iglesia Si tú quisieras Que Cristo fuera el Rey Si tú quisieras Que Cristo fuera proclamado Rey No andarías de lengua larga No andarías criticando Estarías trabajando Estarías haciendo algo Por la construcción de la iglesia Por levantar la iglesia de Cristo Por levantar el cuerpo místico de Cristo No andarías dándole palo A los de la iglesia Andaría ayudando Para que estas cosas malas Se solventara Entendemos que hay muchos defectos Entendemos que hay muchas fallas En qué institución En qué familia No hay defectos Hasta su esposo salió defectuoso Su esposa salió defectuosa Sus hijos también Tienen defectos Pero porque tenga defectos En su familia Tú vas a hundirlos Y acabarlos Pues no Tú vas a ayudar A levantar a esa familia Tú vas a ayudar A construir tu hogar Tu casa No a destruirla No a dañarla Y aquellos que se dicen Somos cristianos Pero andan destruyendo la iglesia Y acabándola Pobrecito de ellos Dice la palabra de Dios Que el fin de ellos Fue la muerte Llámenlos Y mátenos en mi presencia A aquellos amigos míos Que no quisieron tenerme como Rey Pero también la palabra de Dios Habla del otro bando O del otro grupo de personas Donde están los que son amigos Del Rey Donde están los que son amigos De aquel que iba a ser proclamado Rey Pero todos los amigos De aquel hombre Que iba a ser proclamado como Rey No son iguales No son de la misma manera No se comportan bien todos Dentro de la iglesia De esos que trabajan También hay flojos También hay perezosos También hay gente apática También hay gente Que dice Creer en Dios Pero de mentiritas Y fíjense que existe Hay dentro de la iglesia Personas muy buenas Y muy trabajadoras De esos que multiplican los talentos De esos que no necesitan Que usted le ande repitiendo las cosas De esos que son creativos De esos que quieren el bien Para la comunidad Que quieren el bien en la iglesia Hay unos que son término medio Aquellos Que trabajan y se cansa Pero siguen trabajando Y hay unos que son unos perezosos Completos Unos flojos Bueno de esos que llamamos Calentabanca Solamente van a misa Porque bueno Les toca y ya Pero no quieren trabajar No quieren hacer nada Ni comprometerse Dice la palabra de Dios Que a tres le dio Eran amigos Conocían al Rey Le dio talento Es una moneda de mucho valor El primero se fue Y negoció Y ganó otras tres Estas son las personas Dentro de la iglesia Que son líderes Que son trabajadores Estas son las personas Que están al frente De una evangelización Que están llevando La palabra de Dios Los que están visitando Los enfermos Los que son músicos Los que son catequistas Los que son los encargados De la iglesia De limpiar De arreglar Y constantemente Están haciendo algo Han recibido de Dios Grandes bendiciones Y están buscando La manera de evangelizar Y de llevar La palabra de Dios Recibió un talento Sabía que tenía En sus manos Y fue y lo hizo brillar Dentro de la iglesia Han crecido Muchos lectores buenos Muchos músicos excelentes Muchos cantantes Muy populares Conocidos Muchas personas Que Dios les ha dado gracias Y han brillado Ese tipo de personas Representan a aquel Que recibió un talento Y lo multiplicó por 10 Y le dijo Eso que se le dio poquito Ahora lo se va a convertir En más Porque usted tenía Y se le dio Otros Se les dio Un talento De mucho valor Y bueno Ahí están Ya se casaron Ya bautizaron A sus hijos Ya hicieron La primera comunión Ya en su casa Están empezando A ir a misa Ya están buscando Llevar la palabra De Dios Ya están buscando Cómo su familia Va a las cosas de Dios Se han animado Se han entusiasmado Van en el camino De crecimiento Hay muchos Conozco muchas familias Diario me llaman Me escriben Padre Gracias a Dios Encontramos el evangelio Del día Y ahora estamos Escuchando las prédicas Y estamos avanzando Estamos creciendo Estamos llevando La palabra Gracias a Dios Encontramos esta oportunidad De podernos alimentar Y ahora estamos animados Estamos progresando En la fe Vamos creciendo Poco a poco Vamos creciendo Vamos llevando La palabra de Dios Pero también Hay unos que se llaman Flojos Flojonazos Perezosos Unos trabajadores Muy 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 Perezosos ¿Conoces alguno? Un empleado malo Que esconde los talentos Que guarda Lo que Cristo Le ha dado Que no quiere Hacer nada Y a eso Lo llama Empleados malos Empleados Pocos serviciales Que Dios Le dio Sabiduría Inteligencia Gracias Manos Pies De todo Para servirlo Y ahí está Lleno de pereza Lleno de apatía Lleno de miedo Lleno de nada Yo no voy a ir a la iglesia Yo no voy a ayudar Yo no voy a hacer nada Ahí está Y a estos Se les quita Todo Y a estos No les queda Nada Y el señor Hoy reclama Y dice Quítenle a él Y dele al que tiene bastante A ese que está trabajando A ese que está haciendo Las cosas bien Dele Y por eso usted puede ver Que dentro de la iglesia Hay muchas personas Que le va No bien Sino requete bien Muy bien Porque están trabajando Y Dios Le sigue bendiciendo Con grandes talentos Miren Como dice la palabra De Dios Hoy Para que ustedes Y yo nos ubiquemos Donde estamos En que grupo estamos En que bando En que tipo de amigos O enemigos De aquel rey Oigan San Lucas Capítulo 19 Versículo 11 al 28 Oído al tambor Paren la oreja En aquel tiempo Como ya se acercaba A Jesús A Jerusalén Y la gente Pensaba Que el reino De Dios Iba a manifestarse De un momento A otro Les dijo Esta parábola La gente Quería a Cristo Como rey La gente Quería que Cristo Reinara Y pensaban Que Jesús Iba a hacer Una revuelta Allá en Jerusalén Pensaba Que Jesús Iba a hacer Una revuelta Grande Iba a formar Un ejército Iba a acabar Con unos Y con otros Oigan Le dijo Esta parábola Había un hombre De la nobleza Que se fue A un país Lejano Para ser nombrado Y volver Como tal Antes de irse Mandó llamar A diez empleados Suyos Les entregó Una moneda De mucho valor A cada uno Y los Y le dijo Inviertan este dinero Mientras regresó Ahí está el primer grupo Aquellos que son bien amigos Del rey Del hombre De la nobleza Que iba a ser nombrado rey Aquellos que son bien cercanos Que lo conocen Que por la confianza Se les da Un bonto Se les da Un talento Para que se vayan a trabajar Y se fue Pero sus compatriotas Otro grupo Lo aborrecían Y enviaron detrás de él A unos delegados Que dijeran No queremos que sea nuestro rey Son los que rechazan Los católicos O los ateos O los que no van a misa Que es lo mismo Que están en las cosas de Dios Pero rechazando las cosas de Dios Los que traicionan Los que llevan información Los que andan chismoseando Los que van a misas a criticar Los que se sientan en la calle A mí me da risa A mí me da risa Miren Personas Escuchar a personas Hablando de la iglesia Hablando del cura Hablando de la monja Hablando de las cosas de Dios Y ni a misa van ¿Cómo la ve? ¿Conoce alguno? Personas de esas Criticonas Fanfarronas Tontas Que andan hablando De las cosas de Dios De las cosas de la iglesia De las cosas Que nosotros hacemos Y no ni siquiera Pisan la casa de Dios Un domingo País a confesar De los que hablen De esos fanfarrones Hay muchos De esos que andan Hablando y detallando A mí me da risa Porque cuando me critican Cuando me critican Y dicen lo que digan Aquí en Santa Rosa Yo digo Este ni lo conozco Este cristiano Nunca ha confesado Desde que yo estoy aquí Nunca he venido a misa Pero para criticar Es buenísimo ¿Conoces alguno? Bueno ¿Fueron Allá A donde nos nombraban rey Para colocarle Decimos Venezuela A la piedra Para que no lo nombraran rey De esas personas Tenemos bastante Escuchen Fue nombrado rey Cuando regresó A su país Oigan bien Mandó llamar A los empleados A quienes había Entregado el dinero Para saber Cuánto habían ganado Ahí ganó Como rey Ahí lo pusieron Como rey Y regresó Al lugar Donde estaba Regresó Al lugar Donde había salido Para pedir cuentas A todos Se presentó El primero Y le dijo Señor Tu moneda Ha producido Otras diez monedas Él le contestó Muy bien Eres un buen empleado Puesto que has sido Fiel en las cosas Pequeñas Serás gobernador De diez ciudades El primero llegó Y le dijo Señor Me diste una moneda De mucho valor Y esta moneda Con esta moneda He logrado Otras diez Me siento contento Aquí está lo tuyo Son las personas Les decía Que trabajan en la iglesia Las que están activas Las que están evangelizando Llevando la palabra Las que están cantando Las que están colaborando Están produciendo frutos Están dando No se delimitan Si han visto escándalos Si han visto problemas Si han visto dificultades Como en toda familia Pero ahí van trabajando Ahí van llevando la palabra No se han desanimado No se han ido de la iglesia No se han puesto Solamente a criticar Ahí están Ayudando Levantando la iglesia Leyendo Estudiando Preparando la palabra Haciendo catequista Ahí van Se presentó el segundo Y le dijo Señor Tu moneda Ha producido Otras cinco monedas Y el señor le dijo Tú serás gobernador De cinco ciudades Se presentó otro Esos son los que ayudan En la familia Los que motivan A la gente de la casa Los que llevan A la familia Le dice Miren la fe No puede perderse Vamos a hacer el nacimiento Estamos en diciembre Vamos a acercarnos A la iglesia Esas personas Que están motivando Producen De acuerdo a sus capacidades A lo que tienen Si hay un niño sin bautizo Los invita a bautizarse Si hay una persona Sin casarse Les invita a casarse Sin comunión Les invita a primera comunión Y están activos Dentro de la iglesia No se comprometen De mucho Pero ahí van Van a la misa Van a la celebración Escuchan el evangelio No se han comprometido Pero van camino allá Van bien Van bien Se presentó el tercero El que iba mal El siervo malo Y le dijo Señor Aquí está tu moneda La he guardado En un pañuelo Pues tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que reclama Lo que no ha invertido Cosecha Lo que no ha sembrado El señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca Te condeno Tú sabías Que yo soy Un hombre exigente Que reclamo Lo que no he invertido Y que cosecho Lo que no he sembrado ¿Por qué? Pues no pusiste Mi dinero en el banco Para que yo Al volver Lo hubiera recobrado Con intereses Después le dijo Después le dijo A los presentes Quítenle esa moneda Y desenla Al que tiene diez Le respondieron Señor Ya tiene diez monedas Él le dijo Les aseguro Que a todo Al que tenga Se le dará Con abundancia Y al que no tenga Aún lo que cree tener Se le quitará Y en cuanto A mis enemigos Que no querían Tenerme como rey Tráiganlos aquí Y mátenlos En mi presencia Y al flojonazo Y al perezoso Y al que Había escondido El talento Que se le había dado Lo mandaron Al castigo Y a los que estaban De enemigos De fanfarrones Y hablando del rey Y criticándolo También les castigaron Dentro de la iglesia Encontraremos Personas flojas Y perezosas Que de broma Van a misa Y llegan tarde Que de bromita Van a la iglesia Y anda viendo el reloj Y diciendo A qué horas Terminará este padre Uy este padre Si habla bastante Si predica Si dura Y viendo el reloj Y mandando mensajes Pierden el tiempo Allá a la iglesia Van a calentar bancas Pero van a la misa Tienen la oportunidad De convertirse Si Tienen la oportunidad De cambiar Si Pero aquellos Que no se cambiaron Que estuvieron En contra De las cosas de Dios Que sin ir a las cosas De Dios Criticaban Sin ser amigos De Cristo Lo criticaban Y hablaban Peste A eso les tocó La muerte A eso les tocó El castigo Y termino diciéndole Toda persona Que ande Criticando a la iglesia Que ande Criticando a los curas Que ande Hablando pestes De las cosas de Dios Y ni siquiera Misabayan Van a recibir Un castigo Bien grande Por bocones Por fanfarrones Por chismosos Por fariseos Y ese castigo Se lo va a dar El rey Y el rey Es Cristo Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios Le bendiga Dios Les acompañe Les habló El padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Adiós mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de Youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puedes seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis El evangelio del día